Hola, bienvenidos otra vez a Get Fluent Spanish. El video de hoy es un poquito diferente. Vamos a abrir una nueva sección que se va a llamar Chismoseando con Get Fluent Spanish. El objetivo de esta nueva sección es practicar la escucha. Entonces, Andrea y yo vamos a estar hablando de diferentes temas de forma natural para que ustedes puedan escuchar y también puedan aprender nuevas expresiones, nuevas frases y vocabulario. Pongan mucha atención a los letreros que van a salir durante el video porque estos les van a ayudar a comprender mejor lo que estamos diciendo. Adicional, recuerden que pueden activar los subtítulos en español o en inglés por si de pronto los necesitan. Si tienen alguna pregunta de vocabulario, de expresiones que no entienden, escríbanlas en la cajita de comentarios y nosotras les responderemos. Si les gusta esta nueva sección, escríbanlo en la cajita de comentarios. Entonces, bienvenidos a Chismoseando con Get Fluent Spanish. Chismoseando con Get Fluent Spanish Hola, André. Hola, André. Te extraño, te extraño por allá, por Canadá. Canadá. Lejos, lejos en este frío. Yo sé, yo sé. ¿Quién te manda a irte por allá? Bueno, André, entonces, como te dije, la dinámica es hacernos 10 preguntas sin saber cuáles son y, bueno, vamos a ver qué pasa, qué sale de aquí y empecemos. André, un momento muy, muy feliz en tu vida. Bueno, para mí, el momento tal vez más feliz de mi vida fue cuando me casé. ¡Ah, qué cursi! ¡Qué romántico! ¡El corazón es ahí! Y creo que también otro momento muy feliz fue cuando entré a la universidad para estudiar idiomas. Era muy difícil quedar en la universidad y quedé, el día que quedé, lloré de la emoción. Fue increíble esa sensación. Bueno, Merle, háblame un poquito del lugar donde nací. ¡Wow! ¿Dónde nací? Es muy interesante porque mucha gente pregunta aquí, ¿de dónde eres? Y nadie conoce el lugar donde nací. Entonces, al final digo, Medellín. Pero no soy de Medellín. ¿Por qué Medellín es más conocido en el extranjero? Bueno, yo nací, mi cédula dice que yo nací en Granada Meta, pero realmente nací en un pueblo más pequeño que se llama Puerto Rico Meta, ¿sí? Pero por razones de facilidad quedé registrada en Granada Meta. Granada es un pueblo pequeñito en lo que se conoce como el Llano de Colombia, ¿sí? Entonces, hace muy buen clima, ¿sí? Hace calorcito rico, no hay montañas, ¿sí? Es muy, muy, muy plano. Hay mucha música llanera. Granada o el Meta, el departamento del Meta, comparte cultura, mucha cultura con la venezolana, ¿sí? Entonces, es muy tradicional comer la arepita rellenita gordita, no la arepita paisa flaquita. La gordita. La gordita. Eso. Eso sí está gordito. Eso es con quesito y con diferentes cosas. Bueno, y ya estuve muy poco tiempo en el Meta, como hasta mis, hasta los cuatro años. De ahí fui a vivir a La Vega, Cundinamarca. Y después a Medellín. André, ¿qué extrañas de Venezuela? Creo que lo que más extraño es el país que yo recuerdo, ¿sí? Yo sé que ya no está, entonces no importa si regreso porque no existe, ¿sí? Pero ese país que yo recuerdo es lo que más extraño, como, no sé, las calles, los centros comerciales que a mí me gustan mucho y también obviamente mis amigos, ¿sí? Entonces, solo tengo como tres o cuatro amigos en Venezuela y el resto están en cualquier parte del mundo, ¿sí? No están en un lugar definido. Entonces, yo creo que sí, lo que más extraño es esa Venezuela que yo recuerdo, la Venezuela de las telenovelas y de los comerciales, uy, una moto, y también la playa, ¿sí? Las playas son… La playa, ¿no? Sí, la playa. Porque vivías muy cerca de la playa, ¿no? La playa está siempre muy cerca porque Venezuela está mucho más habitada en el norte y todo el norte es la zona costera. Entonces, la gente que vive cerca de la capital también vive cerca de la playa porque la playa está a una hora de la capital. Si no hay tráfico, media hora. Entonces… ¿Y ahora te toca qué? Como… Como catorce horas. La playa más cercana en carro, en carro. Si no, avión. Entonces, sí, eso. Sí, esas son las cosas que más extraño. Pero la vida es como es. Afortunadamente, Medellín, yo siento que tiene muchas similitudes en la estética con Caracas. Entonces, yo me siento más como en casa aquí en Medellín, con las montañas, tiene un clima similar, ¿sí? Me gusta mucho y me siento más en familiaridad cuando… aquí en Medellín. ¿Qué es lo que más te gusta de Canadá? Jezus, a ver, esto se está poniendo complicado. A ver, vamos a ser muy honestos. Me gusta de Canadá que siento que no siento tantos ojos observándome Medellín es una cultura en donde se observa mucho lo que las otras personas hacen Hay muchas miradas todo el tiempo sobre ti, cómo te vistes, cómo te maquillas, cómo te sientas, te paras, te levantas Y me sentía muy observada con cada cosa y me hacía sentir a veces muy incómoda Y aquí no me siento observada, no siento que lo que me pongo atraiga Y no es que yo me vista, uy, qué cosa para mirar, más ni más Sexy, pero, no mentiras, no sexy, pero sí, sí, sí siento que No, no, sí siento que en Medellín cada cosa, cada detalle está muy observado Si te peinas bien, si te maquillas, si se te ve la ojera, si todo, todo es muy observado Y aquí me siento como, cada quien en lo suyo, sí, entonces me siento como muy libre, muy tranquila Y me gusta, tengo una pasión escondida y que he dejado salir un poco por el maquillaje Y aquí me siento muy libre de maquillarme, cosa que no me siento en Medellín Aquí sí, yo pinto mis ojos y me pongo labial y me siento muy bien Y en Medellín no, eso me gusta mucho, sí Siento que puedo liberar otra Merli escondida Claro, me encanta André, una película que tú dices, la gente tiene que verla ¿Y por qué? Ay, qué buena pregunta Una película que yo piense que todos tienen que ver Honestamente yo pienso que Requiem for a Dream Requiem, oh, no sé ni cómo se pronuncia ¿Quién es español? Requiem, requiem, requiem por un sueño Es una película muy traumática, muy horrible sobre las drogas No me gusta, no quiero verla otra vez Pero, creo que es muy instructiva Si una persona quiere, quiere un adolescente Dice, oh, yo quiero probar las drogas Yo creo que con esa película se le quitan las ganas Inmediatamente Entonces creo que es una película que todos deben ver Así que En mi opinión Entonces, estimados profesores de bachillerato Ya saben una película para poner a estos muchachos Sí, para que vean el efecto que tienen las drogas Eso, eso No es horrible esa película Yo terminé de verla llorando con náuseas Horrible Y fue como Nunca más voy a ver esta película Nunca más Pero Pensé que ibas a decir Nunca más voy a consumir drogas Otra vez No, en serio No, 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 no le gusta mucho bailar y también le gusta comer pastelitos de pollo ¡Oh, Dios! ¡Ay, cómo los extraño! Si tuvieras que sacrificar una de esas dos cosas bailar o pastelillos de pollo ¿Cuál de las dos sacrificas? A ver, tengo que confesar que aquí tengo baile pero no tengo pasteles de pollo ni empanadas ¡Oh, Dios! ¡Cómo extraño estas empanaditas envigadeñas! ¡Uy! ¡No, no, no! Pero es así como que el estómago dice ¿Hace cuánto no me has dado una empanada? ¿Ya no me quieres? Y yo... Y un pastel de pollo No, la comida yo prefiero sacrificar la comida que el baile siempre ¿Sí? Porque puedo sustituir la comida con otros placeres el dulce ¿Sí? Pero bailar no bailar es bailar es una forma de vida ¿Sí? Y la energía y la... No sé Tengo que confesar que a veces me da vergüenza porque cuando estoy bailando estoy todo el tiempo así y estoy como no puedo dejar de sonreír a veces me duelen los cachetes y es como... Es impresionante es como como te cambia la cara Es como no quiero decir que siempre estés con mala cara ¿Sí? Pero pero es otra personalidad es impresionante Exactamente sí entonces no no eso no tiene discusión creo que creo que me haría dudar la vida el baile y enseñar esas sí serían como uy ¿qué hago? pero de pronto no sé solamente yo creo que igual baile yo creo ¿qué tal enseñar baile? vamos a ponerlo Exacto mezclar las dos entonces preposiciones bailando salsa pasa por arriba Exactamente y por debajo y al lado Eso eso vamos a aprender vocabulario bailando Exacto Exacto Una idea para el próximo video como aquí salsa y chisme salsa y preposiciones salsa y no chisme y chisme no 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 quiero preposiciones no clases no clases no 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 estas secciones son los chismecitos chismecito chismecito nada más ¿Cuál es tu autor o escritor favorito? o tus autores o libro o libro el libro el libro lo tengo el autor no no el libro es la elegancia del erizo sí es un libro de una escritora francesa y me gusta mucho es es perfecto ese libro es súper bonito está muy bien escrito y y la historia es muy muy interesante sí muy interesante yo yo creo que ese es mi libro favorito pero autor no tengo porque casi siempre me pasa que me gusta un libro de ese autor pero después leo otro y entonces ya el otro no creo que sea tan bueno como el primero entonces para mí un escritor favorito tiene que ser alguien que te guste siempre o casi siempre pero eso no me ha pasado con ningún escritor me gusta un libro de ese escritor y después otro no y así entonces no no tengo ninguno pero sí el libro yo sí cuál es el tuyo yo sí estoy enamorado al tuétano de José Saramago ya sé creo que hasta lo tienes lo tenías en el en el fondo de pantalla en el fondo de pantalla y en Colombia y de la computadora eso y en Colombia tengo toda mi colección de libros de José Saramago sí no los tengo todos confieso que no los he leído todos porque José Saramago llega a mi vida para leerlo cuando él quiere no cuando yo quiera los libros como que no sé algo pasa sí algo pasa y como que lo leo y es como el momento para leerlo sí es verdad ellos te buscan a ti exactamente pienso yo yo también los libros llegan a tus manos cuando hay que leerlos y punto exactamente ¿cuál es un país al que te gustaría viajar completamente sola? creo que país no en particular pero Europa Europa no voy a mentir yo a veces siento un poco de miedo de viajar sola sí y ciertos lugares me dan más inseguridad que otros pero siento que Europa es un lugar donde ahí me sentiría un poquito más segura sí pero yo soy una mujer súper prevenida yo normalmente tengo una botella de este tipo pero metálica con la intención de sí esa es mi forma de defensa yo siempre llevo mi botellita en mi mano pero estoy lista por si algo cuidado que Merli tiene la botella no me vayan a sorprender por detrás y así de hola porque botellazo botellazo por la cabeza eso ajá yo no sé por qué escogí estas preguntas pero aquí va una canción que te transporta a un momento o lugar diferente todas pero sí obviamente cada canción tiene como su momento pero de pronto una que tú escuchas y dices oh como que me voy por allí para cuando tenía 15 años o qué sé yo sí sí hay bueno la razón por la que yo no escucho mucha música en español es porque esa sensación no me gusta sí a mí no me gusta recordar cosas como con música con nostalgia o que me transporten a una época no sé no me gusta esa sensación y por eso no me gusta la música en español porque es en mi idioma y me 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 afecta mucho porque entiendo cada palabra sí entonces prefiero música en inglés que no es mi idioma entonces es más relajada para mí sí si eso tiene sentido no sé si eso tiene sentido pero es por eso que no escucho mucha música en español pero en especial la música de Ilan Chester que es un cantante venezolano y la música de Jordano es así me transporta y me hace llorar y no 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 porque me recuerda a toda esa Venezuela de antes etcétera y sí no no eso no eso entonces prefiero prefiero evitarlo todo lo que pueda ok 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 es más una es más yo pensé que era que no te gustaba la música en español no me gusta pero pero esa sensación ese sentimiento que produce en mí es tal vez soy una persona muy intensa pero no no me gusta sentirme nostálgica o que es una letra que que me no sé no me gusta no me gusta porque me gusta mucho eso tiene sentido y aquí en contrario ok sí algo así pero hay una canción en especial que se llama Cerro el Ávila esa canción y es una canción alegre sí pero para mí es como no bueno chicos ya saben para que la escuchen y pongan en los comentarios qué qué piensan si les gusta si la entienden ¿listo? si pudieras hacer una cosa invisible visible ¿qué sería? una cosa invisible visible una hora una hora después pero puedo tener mucho dinero ok no sí algo que no puedes ver que tú quisieras poder ver ah ok entendí mal la pregunta dos horas después algo que no puedo ver que quisiera ver pero si no lo veo quisieras tener la habilidad de ver tres horas después los planetas pero no son invisibles pero como sé que es invisible si nunca lo he visto pues por eso que tú quieres verlo que pudiera ser visible seis horas y media después ah ya entiendo la pregunta ay media hora después como el color de las emociones en las personas ¿sí? o el mucha mucha gente habla no sé qué tan cierto yo creo un poquito como la energía ¿sí? ¿cuál es el color de la energía de las personas o el color del aura hay personas que dicen que la ven y dicen no tienes una aura muy bonita no sé pero ¿dónde? ¿dónde? y yo ahí dice ¿dónde está? pero sí yo creo que el color de como del aura de las personas de las emociones ¿sí? como como representa cada uno la felicidad como eso me gustaría ver ¿sí? los colores de las emociones el aura el color del aura de nosotros para saber de una vez uy no por aquí no me acerco no dejé así ¿pa' qué se pone? algo que quieras hacer mucho 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 pero todavía no has hecho porque no ha sido el tiempo o por cualquier otra razón pero tienes ahí el deseo de hacerlo hay tantas cosas pero solo puede decir una perdón yo sé yo sé yo sé ya una sola eh ¿puedo decir dos? no no una 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 pues una aprender a coser ah verdad sí aprender a coser lo tengo como en mi mente todo el tiempo y esa es una idea que no me abandona sí pero como quiero aprender a coser pero como hacer ropa o aprender a coser ¿qué? ¿cuál es? como diseñar y todo ropa 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 sí como tener el figurín y y poder hacer exactamente lo que quiera sí porque para mí a veces es difícil encontrar ropa que me guste sí y pienso que tal vez teniendo esa libertad creativa y teniendo la capacidad sí me encantaría poder hacer exactamente lo que yo quiero y cómo lo quiero sí eso eso me encantaría no sé por qué yo sé que es súper aburrido pero no yo creo que es un proceso creativo muy 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 yo creo que todos los procesos creativos son muy interesantes de diferente manera pero pero hacer ropa es es todo un todo un trabajal entonces creo que y además es que yo no quiero que nadie me enseñe yo quiero intentarlo sola meter la pata eh aprender sí y irle dando poco a poco pero no no quiero ir a un curso quiero tratar de entenderlo sí yo sola yo sé que puede ser que nunca lo logre o puede que sí no lo sé pero es una cosa que quiero intentar hacer en mi vida ok pero bueno esperemos algún día ver el video el canal de youtube de andrea haciendo diseños para haciendo haciendo diseños en español haciendo trajes y diseños en español cómo hacer un corset desde sí oh my god un corset qué cosas no debes hacer eso todo ahí lo que no se debe hacer con andrea villar espérense exacto mostrar todas las metidas de pata todas ok cuál es la experiencia más loca que has tenido con un estudiante de español no con un estudiante de la escuela de una escuela de primaria o de un colegio sino de estudiante de español tengo que decirlo con un estudiante que quiero y aprecio muchísimo porque llevamos un proceso muy muy largo una vez después de mucho trabajo de oraciones condicionales ella muy naturalmente dijo como ah sí es que a mí me hubiera gustado que ellos me hubieran llamado o algo por el estilo lo recuerdo que dijo hubiera gustado de forma muy natural después de que habíamos trabajado perdón esto no es una oración condicional después de que habíamos trabajado cómo usar un poco las estructuras con subjuntivo ¿sí? o con el condicional pero ella lo dijo muy natural y a mí se me salieron las lágrimas así que pero porque fue algo que porque fue una estructura gramatical muy muy compleja muy compleja y ella la hizo como quien no sé como cualquier hispanohablante que habla desde los cero años perdón pero y se me salió así la lágrima no ni siquiera no la pude contener y yo ¿qué es eso tan bonita? y yo perdón se me salió la lágrima creo que eso ha sido lo más loco pero bueno y con ella me pasa mucho que ella me usa estructuras pero bueno llevamos un proceso largo ¿sí? y ella usa estructuras gramaticales muy complejas y y es como ¡wow! yo la escucho hablar y para mí es como ¡wow! y ella misma se sorprende mucho también cuando dice como ¡mira todo lo que puedo decirte en español! ¡oh! ¡qué linda! Andrea vas a copiar esa pregunta ¿qué es lo que más te molesta y más te gusta de tu compañera Merly? ¡trampa! te hice trampa ¡ay! a ver vamos con lo que menos me gusta para luego arreglar el café ¡eh! pero esa se puso caliente mentira lo que lo que menos me gusta lo que menos me gusta es que estás lejos ¡ay! ¡ay tan romántica no quiero problemas! ¡viste! ¿viste como le di la vuelta? ¡ay no! viste que se fue me abandonó aquí sola como un perro ¡en la calle! ¡en la calle! ¡ay no! yo no sé yo no sé yo no sé porque yo creo que cuando algo no me no me ha gustado nosotras lo hablamos y se soluciona entonces es como sí nunca ha habido algo que persiste entre nosotras que uno diga es que siempre tiene pecueca y yo aquí inmediatamente ¿qué? oliendo a los dedos quiero ver como esa palabra tan colombiana que que no toma café es raro lo siento a todos aquellos es colombiana no toma café que falta de respeto de verdad pero pero he de decir que 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 lo huelo así que ¡ay! me siento ready no pero pero no es porque no se mete completo o no pero a ver a ver pero no es porque no me guste que quede claro que es que no es que me guste me gusta pero mi cuerpo débil y frágil no lo resiste ¡ay! ¡ay! no puede ser que vamos a hacer ¡ay! 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 y ok continúa y creo que lo que lo que más me gusta primero que tenemos como estilos muy similares ¿sí? para para hacer las cosas ¿sí? tú eres súper comprometida y eso súper inteligente ¿sí? y eso es como y aquí ya me va a poner roja eso sí es como esta muchacha pero mira qué inteligente es no parece no parece no se ve y también y también que tú tienes una apariencia muy muy fuerte como de un carácter muy fuerte aquí las cosas son al revés gente Merli parece la persona como fuerte como regañona como al final no es dulcito ¿sí? es una persona súper amable súper sensible súper linda y yo sé que yo tengo como la otra apariencia pero tan chévere y tan dulce y después es como pero cuidadito ¿ok? pero pero cuidado que no me conocen si no la sonrisa entonces al final del día es como sí eso es lo que me gusta que tú eres muy dulce muy muy comunicativa siempre quieres mejorar eres súper inteligente una persona con la que se puede hablar y eso es muy difícil de encontrar sí para trabajar sí yo creo que besos abrazos hay que decirle que todo el mundo lo sepa que si no encontrar así como encontrar una pareja para vivir encontrar una pareja para trabajar no es fácil y Andrea y yo nos entendemos muy bien incluso cuando no nos entendemos incluso cuando no nos entendemos incluso cuando cada uno está muy porque somos un poquito tercas a veces cada una en su idea pero en la misma terquedad y respeto por la otra intentamos mediar pero al final hay confianza está la confianza para uno saber que el otro no va a ser una ahí ponemos ahí ponemos un emoji de poco si que si si uno cede no es que está cediendo a una cosa que que está mal hecha sí simplemente es diferente pero sabes que creo yo que siempre que no somos o al menos en nuestro trabajo individualmente cada una tiene sus caprichos pero en el trabajo no somos caprichosas sí siempre hay una argumentación de por qué André por qué así o Merlin no así no por esto o sí por esto y al final en tanta discusión y conversación llegamos a un punto de encuentro en cómo hacer las cosas sí exactamente estamos muy románticas es el momento de la música triste en español para que la recuerdes después para arruinarme la canción eso fue cuando grabamos ese podcast ese video bueno entonces te la devuelvo ya sabía te la devuelvo empiece empiece a ver hay una cosa lo que menos te gusta lo que más te gusta lo que menos me gusta es cuando Andréa tiene esa personalidad de que o lo hace o lo hace y a veces se empeña demasiado y pierde tiempo pierde mucho tiempo intentando hacer cosas que no y es como si en mil videos dicen no se puede no se puede Andréa dice pero espera yo busco en el celular cómo puedo hacerlo y yo Andréa si quieres yo lo hago desde mi celular o Andréa si quieres yo lo grabo o Andréa si quieres yo lo hago no 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 porque yo te Andréa ya 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 hasta el final dice bueno no sí hazlo tú gracias como que no si llega un momento en donde creo que le da un poquito de pena como tenerme ahí sí o no me da sí me da eso es más la pena que el no no porque no puedes no es porque bueno Merli dale tú tranquila hazlo eso es lo único porque así Andréa pero Merli eso eso ha sido toda mi vida sí yo creo que yo te he dicho cuando yo llegaba de la escuela a mi casa yo ni siquiera me quitaba el bolso del colegio yo llegaba sacaba el cuaderno sin quitarme el bolso sí y hacía mi tarea y alguien tenía que decirme Andrea quítate el bolso sí yo me quedo como en una idea yo necesito yo necesito estudiar esta contorsión por favor todos sí sí todos no sabes cuando cuando vas a sacar una cosa del bolso te sacas una 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 correa otra entonces yo saco una correa y yo sí saco y me lo podría poner sí entonces a veces mi esposo me dice amor quítate el bolso pero como metafóricamente como quítate el bolso sí porque ya ya sácatelo de encima porque me cuesta es súper difícil pero eso al final también es lo que lleva a que muchas cosas salgan sí porque yo a veces digo como ay no esto no y Andrea sí sí y al final sí está bien no va a decir esta aplicación cuándo es que vamos a hacer la cosa y lo que más me gusta de ti es que eres una persona bueno yo siento que eres una persona que eres muy muy especial con las personas que están cerca de ti y que aprecias mucho sí obviamente eres muy amable con todo el mundo pero eres una persona con la que uno puede contar si hay una relación de amistad de cariño todo sí entonces eres una persona desde ese punto de vista muy comprensiva sí muy muy comprensiva eres una persona para mí eres muy muy creativa sí eres muy muy creativa sí yo pienso lo mismo de ti qué bueno nos complementamos y muy responsable sí siento que eres muy responsable tengo que confesarte que hace poco estaba buscando en mis correos y te lo iba a mandar pero se me olvidó y encontré un correo del año 2017 en donde me decías ay Merli mira estuve buscando un poco lo que estuvimos hablando de la clase sobre sobre el doble sobre el doble pronombre y el letativo y leí un poco de esto y aquí está lo que me dijiste y eso fue así como ay nuestras primeras conversaciones gramaticales de cómo enseñas esto y cómo y por qué es esto de esta manera porque exacto para que todos sepan Andre y yo empezamos a crear esta relación así yendo de salón a salón porque trabajábamos en la misma escuela y ve cómo enseñas esto o por qué explicas esto o cómo dices esto cómo nos relacionas con el inglés o bla 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 y así nos fuimos conectando diciendo como mira vamos por la misma línea exactamente sí es verdad era así era exactamente ah tan linda música música pero que no tenga que no tenga derechos de autor para que no es verdad ah no aquí la tenemos fácil fácil no sin derechos de autor nos va a tocar construir nuestras propias canciones también para no tener problemas bueno esto estuvo divertido ok bueno chicos esto es todo por hoy esperamos a seguir haciendo estos videos pero por favor díganos en los mensajes si les gusta este tipo de videos un poco más de chisme conversación para que sigan ustedes practicando la escucha ¿listo? André las redes sociales no no las redes sociales no te olvides sí no se olviden de seguirnos en arroba get through spanish en instagram y en facebook y no se olviden seguirnos en nuestra página web www.getthroughenspanish.com donde tenemos lecciones podcast y ejercicios para ustedes y adicional a eso este video también lo vamos a poner en nuestros podcast en apple music y spotify ¿listo? spotify bueno ahora sí chao chao chicos chao merli chao y Gracias.